Hola a todos, mi nombre es Cristora Cicepo Solano para la Junta de Radio Escuchas de KPTK. Creo que necesitamos expandir y mantener nuestra programación en español y promover una estación de radio verdaderamente patrocinada por los oyentes, impulsado por la gente. Nuestra base de radioescuchas debe de crecer y deberíamos de incorporar más voces independientes en nuestra programación y cambiar la forma en que recaudamos fondos. Todo KPTK debe de ser más relevante para la vida cotidiana de la gente de la clase trabajadora y accesible para todos. Soy maestra y organizadora comunitaria con posiciones de draston y sindicato de maestros como presidente del Comité de Educación de la Raza y como secretaria actual de la Asociación de Educadores de la Raza. Creo que es hora de que KPTK vuelva su misión regional y refleja y represente la lucha del pueblo y no la de una agenda cooperativa y reformista. Es hora que el pueblo regrese a la estación en donde nuestra población más marginada, negra, indígena y de color realmente tenga voz, espacio real y goce de una plataforma amplia. Gracias.